Busca sentir algo nuevo ¿Quieres jugar? Dijo al pasar Acércate un poco más Suenan tambores, fuego y deseo En el asalto final Como fantasmas, de madrugada No sabes dónde vas, viviendo más y más Como fantasmas, por la mañana Desaparecerás Siempre has seguido este juego Sientes que hay algo especial Sigues mi paso en caminos secretos No miras nunca un segundo hacia atrás Sin preguntar qué va a pasar Siempre has sabido esperar Suenan tambores, fuego y deseo Sola detrás del cristal Como fantasmas, de madrugada No sabes dónde vas, viviendo más y más Como fantasmas, por la mañana Desaparecerás Viviendo más y más Como fantasmas, de madrugada No sabes dónde vas, viviendo más y más Como fantasmas, por la mañana Desaparecerás En la noche de fuego Su mirada de hielo Se fundió entre mis dedos Y su sombra en el suelo Sobre mí No sabes dónde vas, viviendo más y más No sabes dónde vas, viviendo más y más No sabes dónde vas, viviendo más y más Desaparecerás Gracias.